Pues bien, haciendo gala de todos mis recursos para hacer videos con mi cámara totalmente alámbrica quiero hablarles de esta película, Las cenizas de Ángela una película de Alan Parker, muy desconocida no me sorprendería que desapareciera por ahí en algún botadero de a 10 pesos, de a 30 pesos en alguna tienda pero es una película de mucha calidad, es una película que vale mucho la pena actúan en ella Robert Carlyle y Emma Eisenberg, permítanme un momentito ella se llama Emily Watson, esos dos actores que aquí se ven más o menos hace muy buena actuación, lo que sorprende mucho esta película es el reparto se ve, es la historia sobre un escritor ya reconocido, se llama Frank McCourt y es la historia de su vida, de su niñez, su adolescencia y es una película que no puedo enojar de verla, bueno por lo menos me pasa a mí la pone mi esposa, ella la conocía, yo no la conocía la pone mi esposa en la televisión y la verdad es que no puedo dejar más que seguirla hasta el final, donde quiera, en cualquier escena que esté tengo que acabar la de verla, así de, no sé, de buena película, de interesante, de entretenida todas las vicisitudes que tuvo este escritor para salir de la pobreza de su Irlanda de su país, todos los problemas con la pobreza, el alcoholismo de su padre muerte de sus hermanos, de algunos de ellos es una película que te deja muy buen sabor de boca, muy bien actuada un elenco muy bien elegido, tal vez este niño que aparece en la portada no se parezca tanto, tanto a los actores que después le siguen ya en las, este, en las edades que les menciono un jovencito y ya un adolescente, casi adulto de, de, quien se cuenta la historia, de McCourt pero, de veras, se lo recomiendo muy ampliamente esta película muy desconocida, Las cenizas de Ángela veanla, yo siento que no se van a arrepentir y si la conoces, pues deja algún comentario que te lo agradecería mucho muchas gracias, pues soy Strider y nos veremos en alguna otra recomendación hasta la próxima